Un abrazo Y ahora para conquistar tu corazón Perú Yo si me enamore, éxito que arrope ¿No recuerdas la mujer que fui yo? Que es esa misma que a la cara me aplastó Que te conoces ni siquiera te han venido Que me miras como si fuera una extraña Para entender que todo ya se dio orgullo Que las promesas que salieron de tus labios Se dividieron como el hielo bajo el sol Y te aplago ese restandor Que tiene anoche de verano Mas yo si me enamore Por eso no te olvide Y aunque ahora tú me niegues Los besos de tus labios Me muero por besarlos No digas que fue un error Jurarnos eterno amor Y en mis brazos tú temblabas Suplicando a puro grito No te dejes por favor Que las promesas que salieron de tus labios Que me hicieron Que me hicieron Y murió bajo el sol Y te apagó el cerebro Y la noche de alo Pero yo si me enamoré, por eso no te olvidé Y aunque ahora tú me niegues los besos de tus labios Me muero por besarlos No digas que fue un error, jurarnos eterno amor Y en mis brazos tú temblabas, suplicando a puro grito No me dejes, por favor No me dejes, por favor ¡Oye, qué rica! ¡Somos Amalia! ¡Rabiotón! ¡Cabisas Santo! ¡Camisa Rony y Arbini! ¡Molly Music! Yo sí, yo sí me enamoré Yo sí me enamoré, yo sí me enamoré para Molly Music